El ga- El ga- El gaming, una de las cosas más entretenidas que puedes hacer, hoy en día que pues no se puede salir a hacer mucho. Los jugadores de videojuegos en todo el mundo suelen compartir bastantes cosas en común, pero hay algunas con las que solo los gamers del tercer mundo podemos tomar como identidad. Pero bueno, para comenzar como se debe este video, ¡que caiga la intro! Jugar videojuegos es una actividad bastante recreativa, unificadora y pacífica en países del primer mundo. Desde el lado del planeta suele ser un poco más arriesgado y salvaje. Me cogieron entregar. El gaming aquí se puede encontrar en cada esquina. No, en serio, en cada esquina. Y cuesta como ocho barras la hora. Así que, en homenaje a todos mis compas de Latinoamérica y de mi país, hay un par de cosas que nos hacen pertenecer a esta comunidad que juega el modo difícil. Pero en la vida real, el gamer de LATAM puede jugar el juego que quiera. Sin embargo, el 90% de nosotros jugamos estos todo el tiempo. ¡Qué chingados, amigo! Todos pensamos igual o existe alguna razón secreta, oculta y mística que nadie ha descubierto. Muchos no saben las razones, pero después de analizarlo arduamente durante 15 segundos, he encontrado la razón. Tenemos una fijación a estos juegos. Esto tal vez porque son muy fáciles de jugar, porque tienen mecánicas muy simples, aunque creo que también tiene que ver que son multiplataforma. Y cualquier persona con una consola o PC puede jugar. Perdón, amigos de móvil. Aparte, la mayoría de tus compas tienen estos juegos, que son gratis en cualquiera que sea tu plataforma. Pero digo, si ya gastaste en una consola o una PC, cumplirte unos juegos de vez en cuando tampoco es imposible. Tómalo como recomendación, en vez de gastar tu dinero en skins bastante feas. Pero bueno, vayamos con el siguiente punto. Como buen gamer de LATAM, tu principal y peor enemigo será Telmex, claro, Easy, Movistar o el internet culero de turno. El lag no es famoso entre personas con cero de ping y conexiones de 200 megabytes por segundo. El lag es famoso y bien conocido en LATAM por quererte una partida con bastante skills, por no dejarte hacer nada en el juego o porque no te dejas ser un jugador competitivo. Pero bueno, siempre hay una cara buena de las cosas, y en este caso puedes culpar a algo cuando fallas en el juego. Vamos, yo sé que tú también lo has hecho. Meterle un buen golpe al modem casi nunca va a mejorar tu internet, pero al menos ya no estrellarás tu control, tu móvil o tu teclado contra una pared. Además, en más de una ocasión encontrarás la forma de jugar bien teniendo el ping que sea. Tenemos bastantes ejemplos en la comunidad de personas con un ping más alto que el promedio y aún así divirtiéndose, siendo jugadores competitivos o incluso aprendiendo a dominar el lag. ¡Y es muertísimo! ¡Ándate pa'l highlight, ruleadísimo! Como en un vídeo ese cabrón. Sigamos con la lista. Como buen gamer en LATAM, hay algunas cosas en tu setup que no son de la mejor calidad. No me lo tomes a mal, no eres el único. Todos tenemos algún periférico medio chafa. A veces puede ser tu teclado, tu mouse, tu control, tu headset. Pero sin excepción, tienes un amigo que encontró su micrófono ahí tirado en la calle. Le di una sacudida así, le quito el polvo y vámonos. Se puso a gritarte a través de él en todas las partidas. Si ninguno de tus amigos hace esto, bro, te tengo una mala noticia. O tú eres ese amigo o no tienes amigos. Pero no te preocupes, aquí siempre tienes a tu compa el Ravi que dice que te suscribas si ya te identificaste con algún punto de la lista. Continuando con cosas que a todos nos han pasado, seguramente tú también hayas tenido que interrumpir tu partida para hacer tareas complejas y difíciles que necesitan obligatoriamente tu presencia, pero sobre todo toda tu concentración para realizarlas. Tales labores como ir por las tortillas o por el mandado. Mira, ya es difícil que a estas alturas tu mamá entienda lo que es no poder pausar un juego. Al menos avísale a tus compañeros de partida que vas a andar AFK un rato y corre tan rápido como puedas por la coca. Como dije al principio, ser gamer en LATAM es salvaje. Y esto tiene una razón. Podrás jugar tan cómodo como quieras, pero nunca vas a poder jugar en paz. Hay algunas cosas que no vas a poder controlar porque no están en tus manos. El recital de los perros, el carnal de los elotes, la salsa perrona, el bebé, el fierro viejo y muchos otros sonidos que todos tus compas escuchan a través de tu micrófono. Pero no te preocupes, porque al final si juegas para divertirte, nada de esto importa. Al menos tienes donde jugar videojuegos y tienes un poco de tiempo para hacerlo, ¿no? Ser de LATAM no está tan mal después de todo. Ya, ¿qué creíste que iba a decir? Amigo, huye de Latinoamérica tan rápido y tan lejos como puedas. Por favor. Yo sé que al menos te identificaste con alguna de estas cosas. Si fue así, trífate un like, hermano. Me ayudas bastante al hacerlo. Y también al suscribirte. Aparte, así no te pierdes ninguno de mis videos. Gracias por todo tu apoyo, bro. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Chao.